Pues terminó una relación, ¿no? Ustedes saben que no... Bueno, pretendientes siempre hay, o sea... En junio del 2021 se confirmaron todos los rumores. Geraldine Bazin le había dado una nueva oportunidad al amor y estaba estrenando un nuevo galán. Ahora la guapa actriz de telenovelas mexicanas le anunció a la prensa que regresó a la soltería, sin dar más detalles de por qué terminó con el empresario Luis Rodrigo Murillo. ¿Qué te puedo decir? No sé, no sabía la verdad que eso estaba sucediendo. Mientras Irina Baeva anda por todos lados dando detalles acerca de su boda con Gabriel Soto, ex esposo de Geraldine Bazin, Geraldine frente a medios de comunicación decidió aclarar las cosas, porque ella sabe perfectamente que de un momento a otro la prensa se enterará y empezará a especular por qué ella y Luis Rodrigo terminaron. Recordemos que según algunos medios de comunicación, Luis Rodrigo Murillo no tenía muy buena reputación. Pues terminó una relación, ¿no? Ustedes saben que no hablo de mi vida privada, creo que en algún momento se sabrá. Para distintos medios de comunicación, Geraldine se dijo muy contenta y de hecho mencionó que estaba soltera y muy feliz. Tengo una relación, por ahora estoy feliz, enfocada con mi familia, como siempre. En este mismo encuentro, sin dar más detalles al respecto y sin dar a conocer la razón por la cual terminaron su relación, Geraldine nos dio a entender que ella tiene las puertas abiertas para otro galán. Bueno, pretendiente siempre hay, o sea, este... En 2020 empezaron los rumores de que Geraldine Bazin empezaba una relación con un empresario que se dedicaba a vender autos de lujo. Varios medios de comunicación, entre ellos la revista TV Notas, aseguraban que él era una persona que no hacía transacciones muy legales. De hecho, en una entrevista que le hicieron a un supuesto amigo del empresario, este afirmaba que únicamente utilizaba a Geraldine Bazin, así como lo había hecho con otras mujeres para sacarle dinero. Aún así, en esta misma entrevista, Geraldine aseguró que ella es una mujer independiente desde hace muchos años atrás y que, por supuesto, no necesita un hombre a su lado para poder salir adelante. Con sus propias palabras, la guapa actriz mencionó, Yo soy independiente desde los 15 años, así que, por supuesto, que en mi vida quiero un hombre exitoso, trabajador, amoroso, todo. Hay una lista interminable y eso es importante que las mujeres. Hagamos esta lista y que lo pidamos al universo con todos y cada uno de los detalles que queremos para nuestra vida. Aunque hace apenas unas cuantas semanas atrás, Geraldine había confirmado su romance con Luis Rodrigo Murillo, ahora ella misma nos confirma que ya terminó su relación. A la par, muchos medios están especulando que Geraldine tiene un romance con el actor de Corona de Lágrimas 2, Alejandro Nones. Aunque, por supuesto, varios reporteros le preguntaron acerca de Alejandro, Geraldine se dijo súper enfocada en su trabajo y en sus hijas. Por esta razón mencionó que los pretendientes siempre estarán ahí, a la par, a la vuelta de la esquina. Nosotros sabemos perfectamente cómo ha sido Geraldine Bazán con su vida privada. Precisamente la mantiene totalmente alejada de los reflectores. Y ya si no, después de lo que le sucedió con Gabriel Soto, mejor mantener tu vida privada. Hemos conocido muy pocas parejas de la guapa actriz. De hecho, cuando ella protagonizaba telenovelas juveniles, conoció al ex académico que se ganaría su corazón. Estamos hablando del cantante Víctor García. Ellos tuvieron un fugaz romance, aunque algunos fans aseguran que ellos tuvieron más química en el estudio que en la vida real. Después llegó la historia con Gabriel Soto, una historia que definitivamente Geraldine no quiere repetir. Después de su muy polémico divorcio, Santiago Ramundo, fue quien consoló a la actriz. Ella reveló su noviazgo oficialmente en el 2019. Sin embargo, meses después confirmaron su separación. Y ella reconoció que quizá el momento no era el adecuado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.